Tiene tan solo 30 días de vida y ya sabe ser un luchador. Un neonato varón fue intervenido en una operación de mediano riesgo en el hospital 2-2 Tarapoto. El paciente fue diagnosticado con la patología estenosis hipertrófica de píloro. En esta enfermedad, los músculos del píloro no permiten que la comida entre en el intestino delgado, provocando vómitos intensos, deshidratación y pérdida de peso. El cirujano pediatra Efraín Salazar Tito fue el médico quien estuvo a cargo de la intervención quirúrgica. Junto a él, estuvo la anestesióloga Alejandra Chón Sandoval y se contó con la participación de licenciados de enfermería e instrumentistas capacitados en sala de operaciones, quienes lograron restablecer la salud del neonato. Gobierno Regional de San Martín. El pueblo está primero.